Hola, soy PeluGain y estamos en un nuevo vídeo y esta vez estamos con un invitado, el señor Noelitox Y vamos a ser el tag del futbolero que consta de unas 20 preguntas sobre el fútbol Y nada, vamos a empezar ¿Tu equipo favorito? Bueno, pues el mío es el Barça, claramente, y si no podréis ver la bandera que está ahí, pero bueno Vamos a recolocar la cámara, ya la acabo de liar parda, pero... Pero bueno, ¿el tuyo? El mío es el Madrid, obviamente, aquí rivalía máxima ¿Jugador favorito de tu equipo? El mío es Neymar Y el mío viene siendo Isco ¿Eres simpatizante de algún otro club? Sí, pero no, porque veo el Tenerife, pero no me termina de convencer Yo... depende del club Porque del Barça, por ejemplo, aunque sea mi máximo rival, por decirlo así, quieras o no, más o menos lo simpatizo ¿Jugador favorito que aún esté en activo? Pues para mí es Boyan, como ya sabréis por el canal Y nada, es tuyo Y para mí, pues... Isco Está super activo, pero quieras o no, es mi jugador favorito ¿Jugador favorito que esté retirado? Pues no sabía cuál decir, voy a decir uno cualquiera, como es Puyol, pero... No sé... Xavi también, pero no está retirado del todo, sino se fue a jugar para la puta ¡Ey! ¡Joder! Bueno, y... mi jugador favorito de retirado, pues... Zidane Después, ¿en qué te gusta que destaque un jugador? Pues en velocidad, y como sería en el FIFA, con las skills Un jugador que encare y se vaya de todo cristo ahí... Regateando a todos Vamos, claro, ejemplo de Neymar, ¿no? Y pues... a mí... el control de balón más que nada Y... su definición Me gusta bastante eso ¿Un entrenador que te guste? Pues... esto está complicado porque no me suele gustar ningún entrenador Me parece que hacen muchas cagadas todas Pero... no sé... el de Alemania me parece bueno Luis Enrique, Guardiola... no sé... muchos Frank Rijkaard esta, ¿no? Menos Mauriño No, yo sé... Pepe Mel, por ejemplo Ah, también Es puto amo ese hombre Y el resto que le follan son todos unos matados ¿Tu liga favorita? Pues que yo vea, nada más veo algunas veces la liga de UVA Así que esa es mi liga favorita Pues... yo tengo que decir lo mismo Pues no veo otra liga, a veces la Barclays Pero muy rara vez ¿El momento más épico que has vivido con clubes? Yo veo fútbol de vez en cuando Así que el momento más épico fue la final de Champions de este año Que la vi con él Y si no, los verdidos que pegué fueron pocos Que agüita Y... bastante, bastante épico la final Pues... yo lo mismo, pero con la décima ¿La mayor decepción con clubes? Pues... con el Barça La verdad es que... Tener muchas decepciones, ¿no? Las decepciones, no sé... No ganan la liga o tal Pero no... no he tenido muchas decepciones Yo sí, yo... Me dio mucha penita, la verdad Ese penalti Sergio Ramos, la verdad Un poquito manco el pobre, pero... Se le perdona por esa... Ese gol en la final de la Champions Y bueno... Eso es lo que me ha decepcionado ¿Un estadio al que te gustaría ir? Pues a todos porque solo he ido al del Tenerife Penoso No sé, yo he ido al Camp Nou y al Bernabéu Al del Tenerife obviamente Entonces, no sé... Alguno como el Old Traff o el San Mames incluso Para ti, ¿cuál es la afición? O sea, la mejor afición La del Borussia es espectacular Me gustaría ir a un partido del Borussia Dortmund Para solo ver la afición que tienen detrás de esa portería Que es súper empinada para arriba Y la del Atlético de Madrid también es muy buena Y... Casi todas las ligas... La afición de la liga inglesa es muy buena la afición La bombonera, esa es la clave Esa afición es la mejor, la del Boca Juniors Y la del River, esas son las mejores Tu selección favorita Pues... España porque soy español Pero... No sé, me gusta mucho Argentina Brasil también Pero no... No me gustan mucho las selecciones Yo claramente por España Aquí tienes la camisa Calidez Y... Después de España pues... Me quedaría con... Colombia o Chile Me gustan bastante la verdad Un jugador que te guste con su selección Iniesta en sus tiempos James con Colombia es increíble Y... Neymar que es el único que es bueno de Brasil Es el único que gracias a Brasil hace... O sea, gracias a Neymar hace algo Brasil Se demostró en la Copa América Y... No sé Yo... Casillas de portero obviamente En ese mundial que... Que nos dio el mundial por decirlo así Incluso... Incluyendo también a Iniesta claramente Y... No sé Isco cuando jugaba en la Sub-21 Sub-20 y todo eso También era muy bueno El momento más épico que has vivido con selecciones Está claro El gol de Iniesta Muy, muy épico Ahí en el ciento... Dieciséis Dieciséis o por ahí Madre mía, épiquísimo Lo mismo O sea, no hay nada que objetar a eso La mayor decepción con selecciones Pues el último mundial La paliza que nos metió Holanda El empate con Chile Creo que fue Que solo conseguimos ganar a Australia Y de milagro No pasar de fase de grupos Ganando anteriormente un mundial y una Eurocopa Fue bastante decepcionante Lo mismo O sea, es que es obvio Posesión no contraataque Contraataque pero a saco O sea, y eso que soy del Barça Pero bueno La posesión me aburre A mí me gusta que manden un pelotazo Y... Como el FIFA con Dumbia Pues lo mismo Yo soy futbolista Y claramente el contraataque Yo soy un jugador que Juega siempre al contraataque Porque si todos los balones van a mí Yo los corro Así que obviamente me quedo con contraataque Cartera o cantera Pues yo prefiero La cartera Muchísimo más que la cantera Está claro que Sacar algún jugador De la cantera Está bien Pero... Como Messi y todo eso Pero me gusta más La cartera Ver... Entrar a internet Y ver que el Manchester City Pagó 68 millones de euros Por un jugador Te dan ganas de tirarte por la ventana Porque no vale 68 millones Pero... Es guay ver Los millones que se gastan También estaría guay Tenerlos tú Pero... No sé Me gustan los fichajes estrellas Que si no No tendría... No sería la salsa del fútbol Yo... Estoy de acuerdo con la cartera Pero... También hay que decir Que de la cantera Han salido muy buenos jugadores Ya se puede decir Por ejemplo Casillas, Raúl Messi Incluso en el Barça Que ya casi toda su vida Por decirlo así Y mira Ahí están ¿Qué no te gusta Del fútbol actual? Pues los temas De los amaños Y las peleas Con las aficiones No me parece Nada del fútbol No sé si se podrá decir De fútbol Porque es fuera de las... De las canchas Pero bueno Eso es lo que menos me gusta Las peleas Y los amaños de partidos El dinero Que se mueve Por fuera del fútbol No me gusta Y yo pues... Que no me gusta Del fútbol La afición Los comportamientos Que tienen algunas aficiones Y... Los piscinazos Como Cristiano Neymar Esas cositas así Que no... No tienen nada De divertido ¿Qué cambiaría Del fútbol? Pues... Yo cambiaría El... El... La distribución Del dinero Porque... O sea Estaría guay Que el Barça y el Madrid Sí siguieran siendo Los máximos O sea Con más dinero Pero no... No me parece justo Que entre Valencia Y... Yo que sé El Rayo Haya tanta diferencia Y tampoco me parece bien Entre el Barça Y el Atlético Por ejemplo Aunque este año Se ha gastado Una pasta que flipa Pero... La diferencia económica De equipos No... Me gustaría Que la regulasen Y yo cambiaría El fútbol Pues... Muchos detallitos Pequeños Pero... Mayormente Esos amaños Que dijo Faye Que no le gustan Por decirlo así Y también... No sé Un cuarto árbitro Que tenga los huevos Y sea... Cierto Porque hay pitas En cada penalti Que no tiene sentido Y hay mucho robo Y nada Hasta aquí el tag del futbolero Ahora tocaría la parte de nominar Pero yo no voy a nominar a nadie Y a la vez voy a nominar a todos Quien quiera hacer Lo que lo haga Y si no Pues nada Y... Quiero ver los likes Que tiene este vídeo Si queréis más vídeos En 2.0 Con otra persona Y nada Suscribíos al canal Para no perder ningún otro vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós Venga Adiós